No voy a conocer a alguien, es más, ni siquiera, es como que me he atrevido a preguntar su edad, así te la pongo, no sé cuántos años tenga, espero que nunca haya este programa, porque yo solo te voy a decir, pero está súper hermoso wey, o sea Pero es más grande, no obviamente, es más pequeño, sí, no sé, hola que no ven a mí, calla, pero no sé cuántos años tiene, o sea literal, ni siquiera lo quiero saber, pero obviamente se ve más grande O sea, sé que está más chico, obvio, porque pues sé que está más chico, pero sí, 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 está más chico que yo, pero, o sea, tipo, es como que, ay, no sé por qué, no aparenta obviamente estar más chico, si no, no me fijaría en él, pero, ay, está hermoso, o sea, te lo juro, te lo juro, o sea, es súper raro que a mí me guste que alguien así nada más con verlo, y él fue así en que, wow Y se le han colocado las hormonas, y yo, ay, échale, ella, porque, ay, no, o sea, tipo, literal, ¿me quieren que lo veas enamorada? A mí siempre, siempre, como que me han gustado mayores, la verdad, si me pongo a hacer como un recuento, todos mis, son por si ningún lado, pero todos son altos y mayores ¿En serio? Sí Solamente yo creo que, pues, el papá de la niña es de mi edad, o sea, como que, digamos, sí, ajá Pero siento que no hay mucha diferencia en lo, o sea, como que no importa la edad, sino la madurez de cada quien ¿Sabes qué? Ajá Porque hay gente de cuarenta años que no sabe lo que quiere de la vida, o sea, tuve un ex que ahorita tiene cuarenta y cinco y anda perdido en el espacio Sí, y tengo, pues, mi ex y el otro también anda perdido en el espacio, entonces, es lo mismo Sí, o sea, quince años de diferencia y es lo mismo Sí, como que al final del día la edad, de verdad, no importa, porque sí tiene que ver mucho más bien con las experiencias de las personas Y a lo mejor ese chavito que acabas de conocer ha experimentado más cosas, más vivencias, y a lo mejor puede ser el amor de tu vida, digo, porque a lo mejor resulta ser muy maduro ¿En dónde lo conociste? Literal ¿Quieres decirlo? En la iglesia En una iglesia cristiana Bueno, ya, espera, pero también me ha pasado, o sea, así como dices tú, de que tener, es que neta, los dieciocho me pasó, o sea, y es como que sin pensarlo, sin imaginarlo Y tuve un novio, o sea, más grande que yo, mucho más grande, o sea, yo tenía dieciocho y él me lleva treinta años ¿Qué? ¿De qué? Literal O sea, ¿cuántos años tenía cuando yo tenía dieciocho, entonces? Como cuarenta Veintiocho, cincuenta y ocho ¿Qué? Sí, pues hiciste treinta años ¿Treinta años? No, cuarenta y ocho, cuarenta y ocho Ay, perdón, las matemáticas y yo Sí, por cierto Oye, pero ¿cómo? O sea, ¿estabas enamorada? No, sí Sí, porque yo me imagino que fue como tu primer amor De hecho, o sea, tenía uno antes de él Pero justamente es que me ha pasado así, o sea, de que no sé por qué Cuando tenía dieciséis, o sea, andaba con alguien, es que, ay, qué rollo, pero bueno, tipo, me pasó Me pasó igual O sea, perdón, me pasó igual Dieciséis y yo tenía de que un novio más chico que yo, pero tampoco, estaba hermoso, obviamente, pero no parecía de que más chico Y era súper maduro, de que, es el único chavo que conozco de que es súper maduro y tenía un año y cacho Un año que, ajá, menos que yo Pero, o sea, fue que lo vi y fue como que, ay, qué hermoso Y equis, como que no me importó la edad Y yo tenía dieciséis acá, entonces duramos dos años Y luego llegó el otro ¿Y dónde lo conociste? ¿A quién, al más chico? Al más grande Pues, la verdad, la vida Ah, el destino No, o sea, sí, sí, es como que conocí a mi familia, bla, 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 y es como que todo se dio en algún punto en el que yo menos lo imaginaba Y yo ni siquiera sabía que le gustaba ni nada, y es como que justo cuando cumplí dieciocho Y luego yo nunca me había dado cuenta que siempre, cuando de pronto lo veía, o sea, me ha conocido desde que tengo como nueve años Y siempre me ha preguntado, ¿cuántos años tienes? O sea, te di dieciséis, ¿cuántos años tienes? Y yo, seis, diecisiete, ¿cuántos años tienes? Y de que, cuando ya dije que dieciocho, de que, ya tienes dieciocho O sea, saca, así como que, literal, y me tiraba la onda, y yo de que, no, es que, o sea, tipo, no, no, no Y en verdad, yo decía, es que está súper grande, es que no sé qué Y de que, no, de verdad, siempre me has gustado, no sé qué Y, tipo, ya es como que eso tan insistente que dije, ok, va, vamos a salir Y salimos, y duramos seis años, y vivíamos juntos, y bla, bla, bla Y, sí, y obviamente todo funcionaba Pero, la verdad, sí, y sí, obviamente estaba enamorada y lo quería chorral y todo Solo que, pues, bueno, pasa lo que siempre pasa con los hombres inmaduros Oye, pero no O sea, cabrón Oye, cabrón Oye, cabrón Oye, cabrón ¡Suscríbete al canal!